No me puedo bajar No me puedo creer que así me puedes perder Yo no sé ni por qué pero yo te busqué Sabía que me jodía pero lo intenté Dulce fantasía la de la otra vez Quiero hacerlo otra vez Magui Galáctico fue que lo practicó Magui Galáctico sale lo clásico Magui Galáctico fue que lo practicó Magui Galáctico Magui Galáctico duro como plástico Pegamos como látigo algo bien maniático Un poco lunático sale de lo clásico Una vez que empezamos no puedo parar Y tú sabes bien que pa' hablarte lindo no me hace falta beber Una y otra vez Lo que pasa no es sin querer Y no sé por qué No sé por qué pensé que podía ser Si nunca te voy a comprender Y no sé por qué No sé por qué pensé que podía ser Si nunca te voy a comprender Magui Galáctico fue que lo practicó Magui Galáctico sale lo clásico Magui Galáctico fue que lo practicó Magui Galáctico Esto se queda entre nosotros Lo que pasa en esta noche es solamente de nosotros Es que no me importa a nosotros Tú me deseas fuertemente en tu mirada a lo nuestro Esta vez no la quiero dejar pasar Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Un beso sertero no te pido nada más Aunque si tú lo quieres ya no me voy a negar Y no sé por qué No sé por qué pensé que podía ser Si nunca te voy a comprender Y no sé por qué No sé por qué No sé por qué pensé que podía ser Si nunca te voy a comprender Magui Galáctico fue que lo practicó Magui Galáctico sale lo clásico Magui Galáctico fue que lo practicó Magui Galáctico 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 Magui Galáctico